Buenos días, buenos días República Dominicana, muy buenos días el mundo. Y estamos aquí, en otro programa más de la serie de Análisis en Pantalla, Telecable Compostela, Canal 3. Gracias primeramente al Rey de Reyes, que es nuestro querido Papa Dios, que hace posible que nosotros, cada sábado, estemos aquí. Y de lunes a viernes, en horario de 5 a 6 de la tarde, por la estación Expreso 104.7 FM, ahí estamos, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Así que este espacio se transmite a través de la pantalla gigante de Telecable Compostela, que estamos ubicados en Azoa de Compostela. Pero llegamos a toda la República Dominicana y el mundo, a través de la tecnología Azoa TV. Directamente estamos en el Canal 30 en Baní, en el Canal 30 también en San Cristóbal. Seguimos avanzando, ya próximamente vienen muchas cosas importantes para este canal. Y nosotros, como siempre, tratando de hacerle a este pueblo un servicio, que es la comunicación. Yo soy Alci Silberio, casi arribando a 50 años en los medios. 50 años que para mí y para ustedes también es una alegría encontrarse o reencontrarse conmigo por la televisión y por la estación radial rumbo a 50 años, que no es nada fácil, casi medio siglo. Falta ya un año para arribar a los 50 años en estos, que es algo especial para mí. Y levantarme cada día y darle gracias a Dios, a mi familia y ver que cada día tenemos la fuerza que Papá Dios nos da para poder estar en estos medios, tanto radial como televisivo. Gracias a Dios, gracias a Dios, que nos siguen en cualquier parte del mundo, pero nos siguen bien cerquita. Quiero agradecer el patrocinio de Agua Buena, el agua de Grandes Ligas, de la Funeraria Nueva Luz. Funeraria Nueva Luz, ubicación de la calle Nicolás Mañón, casi casi esquina 16 de agosto. Funeraria Nueva Luz, tiene servicio para la República Dominicana y el mundo. Una funeraria completamente moderna y una funeraria que siempre está presta para servirle al mundo. Cofeproca es una gran cooperativa donde su ahorro crece. Cofeproca, ubicación de la Paltolomé Olegario Pérez, frente a frente a lo que era mi bosquecito barra. Igualmente, Cofeproca, usted encuentra una tienda con todo para su hogar, frente a frente a lo que es el Parque Histórico 19 de Marzo. Cofeproca, sucursales en las guanábanas y todos los proyectos. Cofeproca, tu mano amiga. Cofeproca, tu mano amiga. Ya nosotros vamos a darle inicio, formar este espacio hasta las 12 del mediodía. Se aproximan las patronales de Asua de Compostela Se aproximan, reitero, las fiestas patronales 2024 Una fiesta que nosotros la celebramos en grande, con mucha alegría Y es algo que cada año uno la está esperando Recuerden bien que son dos fiestas diferentes Está la fiesta patriótica que tiene que ver con estas fiestas La gobernación, o sea, son fiesta patriótica 19 de marzo Fiestas patronales se celebran en el mes de septiembre Especialmente a partir del día 8, el día primero Pero sigue el mes entero porque el 24 hay fiesta Pueblo viejo y esto es una rumba Esas fiestas le toca al ayuntamiento de Asua O sea que son dos fiestas diferentes Una que es zona patriótica a la gobernación Patronales al ayuntamiento de Asua Y este comentario Lo queremos llevar a ustedes Con el único fin De que tenemos que preservar Lo que tanto nos ha costado a nosotros Hacer cosas buenas y bonitas Y quiero referirme A la plaza Duarte que tenemos O sea, el parque Ese parque que tanto dolor de cabeza Le dio a cada uno de nosotros Porque todo el que venía a Asua Hablaba en mal del parque que teníamos Y para nadie es un secreto De que ese parque Tenía muchos problemas Eso, todo lo que tenía aspiraciones A ser alcalde Y cuando llegaban a la alcaldía Le hacían pequeñas remodelaciones Pero nunca estaba a la altura De tener un parque Como hoy en día tenemos Que ya eso no es un parque Ese es una Mírenlo ahí Ese es una Una plaza Mira lo bonito Que vuelan hasta las palomas Ahí Entonces Mi preocupación Es que a nosotros Le han llegado informaciones Y ya Ayer Ayer viernes Estuve Conversando En el programa de radio Que nosotros realizamos De que las patronales No pueden Celebrarse En ese lugar Se estaban celebrando antes En la avenida Enriquillo Por los lados De la policía Y se estaban celebrando bien Se estaban celebrando Como el pueblo quería Ahí usted no veía pleito Solamente usted veía alegría Paz Tranquilidad Pero ahora Han tomado la decisión De que estas fiestas Se celebren Ahí Donde está La plaza Duarte Especialmente Quieren montar la tarima Quieren montar un grupo De cosas más En la En la 27 de febrero Donde Prácticamente Si ustedes En lo que conocen La plaza Duarte El parque Duarte Se ubican Es la parte que más Árboles tienen Y se ve muy bonito Porque esos árboles Están Bien verdecitos Está bonito Tú sabes Cuántas personas A diario Van a tomarse fotos Cuántas personas A diario Van a hacer video Han venido gente De fuera Del país Artistas Grandes personalidades A grabar video Ahí Entonces Yo me pregunto ¿De qué ha valido El esfuerzo La dedicación Del alcalde saliente Al doctor Rudy González? Porque a Rudy Se le atacó mucho Cuando Tomó la decisión De cerrar el parque Y trabajar en él Porque ya Eso Desde el parque Ya eso no Esa es una plaza Donde usted Puede ir Con su familia Va a encontrar Tranquilidad Ahí está Frente Al parque La iglesia Nuestra señora De los remedios Pero aparte de eso Frente al parque Y frente a la iglesia Dentro del parque Usted encuentra Lo que es El paseo De las estrellas El paseo De las estrellas Eso está muy bonito Esa plaza Esas son Estrellas Que están ahí colocadas De Muchas personalidades Ahí se invirtió No se sabe cuántos millones Todavía Pero no tanto el dinero Como decía un amigo Nuestro Aquí hay dinero Para hacer 40 parques Pero si ya Hizo una inversión En esa plaza Si se ha transformado Si le hemos cambiado La cara A Aswa Con ese parque Porque todo el que Visita Un pueblo Le interesa Dos o tres cosas Primero Ver Como está su familia Luego de ahí Van a la iglesia Luego de la iglesia Van al parque Pero hay gente Que no le gusta la iglesia Pero van al parque Eso en todas partes Usted puede Hasta donde usted vaya Y siempre le interesa Ir al parque Con la familia A comerse un helado A pasear a los niños Comerse una pizza O divertirse O sea Yo estoy viendo Que Hacer una fiesta En ese lugar Es algo Que no le veo Y también Ustedes En sus hogares Estoy seguro Que también Están comentando No le veo Ni pie Ni cabeza Ni pie Ni cabeza Le veo a eso Hay que manejarse Diferente Hay que Manejarse mejor Yo no sé Quien es que Le ha vendido El alcalde Rafael Hidalgo Fernández De que ahí Se pueden celebrar Esas fiestas Y oiga Escucha bien Yo no estoy en contra No estoy en contra De que no se celebre Claro que deben celebrarse Ni tampoco Con esto Estoy hablando Ni atacando A la alcalde Actual Ni a lo que tiene que ver Con las fiestas Jamás Ellos son mis amigos Simplemente A no participar En esa reunión Que yo hicieron Porque no tuvieron La condición De invitarme No poder Expresarme Como lo estoy Haciendo acá Porque tal vez Si me invitan Yo pueda expresarme Ante el público Entre ellos Y dar Algunas que otras Pinceladas De las que estoy Dando aquí Y ustedes saben Por qué motivo Esas fiestas No pueden Colocarse Ahí Porque todo el que va A una patronales Lo que vaya a beber Ron A divertirse A gozar Y por más seguridad Que pongan Porque escucho Que van a poner De que los policías Municipales Que se van a encontrar Muchos problemas Los policías Municipales Porque después Que uno tiene Un trago De ron Usted va a luchar Con borracho No es fácil Porque hace bien Y estoy Estoy hablando Esto Porque no quisiera Que pase nada En ese lugar Pero luchar Con borrachos Luchar con personas Que muchas veces No entienden Es muy problemático Porque la versión Que tengo El informe Que manejo Es que quieran Poner policía Municipal En eso En ese lugar Vuelvo y reitero En la calle 27 de febrero Ahí donde está El parque O la plaza Duarte Van a colocar Las fiestas patronales El doctor Rudy González Duró cuatro años Como alcalde Y no montó Ninguna fiesta Ahí No la montó Nunca Esa fiesta Ahí Se montaba En otro lado Escuchen bien Los problemas Que pueden tener Esas fiestas Con lo que es la plaza Ya dije Al principio Luchar Con borrachos Luchar Con personas Que no entienden Entonces La seguridad De la policía Municipal Que muchos De ellos Por lo menos Pueden Hacer un buen Trabajo Muchos de ellos Muchas veces No entienden Al otro Y pueden haber Algunos Que otros Conflictos Y tener Algunos problemas Pero aparte De eso Estamos seguros Que van a romper Las matas Porque nadie Va a tener Control de nadie Estoy seguro Que las bombillas Algunas de ellas Las rompen Los bancos También Muchas veces Los rompen Se hacen Necesidades Cuando hago Cuando hablo Necesidades Ustedes saben De lo que estoy Hablando Entonces Todas esas cosas La destrucción De esa plaza Es volver De nuevo El pasado Aún Hay tiempo De que los Organizadores De las patronales El alcalde Rafael Hidalgo Fernández Y demás Puedan reunirse Y cambiar Para el lugar Donde la gente Ya conoce Que es la avenida Enriquillo Que la colocan Ahí Porque vienen Muchos artistas Que solamente Con mencionar Ya La plaza Está completamente Llena de gente Tengo informaciones De que estaría Frank Reyes En Tarima Ustedes saben Que Frank Reyes Es uno De los artistas Que más Público Lleva A los espectáculos Y más Un espectáculo Donde no se le va a comprar Un centavo A nadie Ahí vendrán Gente de Baní De San Juan Y de muchos Lugares más Pero aparte De eso La fuente Que me ha informado Me informa De que viene Chiquito Timbán También Para acá La Chiquito Otra Agrupación Salsera Que es Una De las mejores Agrupaciones De República Dominicana Y de Latinoamérica Va a estar Acá Chiquito La Chiquito Timbán Pero también Se está hablando De que Estaría En Tarima Luis Miguel De la Marga Se está hablando Con él Para que También esté presente Igualmente Una agrupación Típica La cual Ellos están Evaluando A quien Van a traer De esas agrupaciones Típicas Que están Super Super Pegadas En el Transcurso De los Comentarios Que voy a llevar Tanto por radio Y televisión Les seguiría Dando La fila De más Artistas Que vienen Para esas Fiestas Patronales Vuelvo Y digo Que no estoy En contra De las Fiestas Pero si estoy En contra De que Se celebre En la Plaza Duarte Al contrario Debía ser El Alcalde Actual Lo que Debería Continuar Con el Embellecimiento De ese Parque Que hay Lugares Que se Necesitan Sembrar Algunos Que otros Embellecimiento Llámese Sembrar Matas Bonitas Colocar Algunas Que otras Cosas Que sean Atativas Eso Estaría Bien Yo creo Que Que el Pueblo Se lo Aplaudiría Que por lo Menos Le meta Más Mano A esa Plaza Porque Ustedes Tienen Que saber Lo que Vamos Muchas Veces Los Domingos A disfrutar Del concierto Que da La banda Música De que Muchos De nosotros Vamos Con nuestra Familia Y nos Divertimos Muchísimo Los Niños Por lo Menos Se Divierten Entonces Para Qué Para Qué Detruir Esa Plaza Duarte Que está Tan Bonita Tan Hermosa Porque Dos O Tres Se Le han Metido A la Cabeza Que Tiene Que Ser Ahí Miren Ahora El 16 El 16 Agosto Ahora Ahí Ahí Frente Al Ayuntamiento Van a montar Una actividad Con Guaso Brazo Van Y dos Altistas Más Pero Ahí Frente Al Ayuntamiento Y Frente Al Ayuntamiento Está El parque Lo que Significa Que Cuando Se Está Hablando De Guaso Brazo Van Es Que El Hombre Jala Muchas Personas Y Ese Parque Se Va A Poner Como Decimos Nosotros Popularmente Como Decimos Nosotros Popularmente Se Va A Poner Timbí De Gente Entonces Están Acabando Van A Destruir Lo Que Con Tanto Esfuerzo Tanta Dedicación Y Tantas Cosas Hizo El Alcalde Saliente Rudy González Entonces Para Que Nosotros Elegimos Para Que Vamos A Votar Para Que Nosotros Vamos A Hacer Una Fila Cada Cuatro Años Para Elegir Personas Que No Quieren Prácticamente Seguir Echando El Pueblo Hacia Delante Vamos Unirnos Todos Vamos A Sembrar Álboles Vamos A Poner El Parque Bien Bonito Más De Lo Que Está Vamos A Preservar El Paseo De Las Estrellas Que Eso Está Hermosísimo Vamos A Preservar Los Álboles Que Están Ahí Vamos A Embellecer Más El Parque Pero No Vamos A Destruirlo Las Patronales En Todas Partes Del Mundo Lo Lo Hace Destruir Y Más Cuando Hay Álboles Que Todo El Mundo Coge Una Hoja Coge Una Rama La Rompa Le Hacen De Todo Orinan Sobre Ella Hacen Otras Necesidades Yo Creo Que El Alcalde De Asua En Eso Se Está Manejando Muy Mal Yo No Tengo Nada En Contra De De La Fiesta Ni En Contra Del Alcalde Ni En Contra Tampoco De Los Organizadores Porque Son Mis Amigos Simplemente Lo Que Estoy Aclarando Lo Que Estoy Es Dándole Un Avance De Lo Que Puede Ser La Película En El Mede Septiembre Ahora Yo voy A Pausa Y Estaría Con Ustedes En Fracción De Segundos No Se Vayan Porque Apenas Estamos Comenzando Adelante Señor Director La Cooperativa Cofe Proca Pilar De La Economía Solidaria En Asua Lanza Su Producto Cofe Proca Micro Crédito Si Necesitas Capital De Trabajo Para Tu Negocio A Una Tasa Competitiva A Aprobado Y Desembolsado En 24 Horas De 5 Mil Hasta 50 Mil Pesos Llámanos Ahora Directo O Por WhatsApp A Los Teléfonos 809 5 21 30 0 7 O El 809 284 22 69 Visita Nuestro Nuevo Local Ubicado Frente Al Parque 19 De Marzo En Asua En Las Guanábanas Y En El Proyecto De Uno Ganadero Ven Y Hazte Socio Por Solo 500 Pesos Ven Y Conoce Nuestros Productos Crédito Verde Y Vivienda Productiva Proca Tu Manu Amiga Pilar De La Economía Solidaria Aquí En Asua Ay ma Cambia Su Novela Cambiar Sabes Tú Lo Que Es Cambiar Cambiar Es Saber Que Puedes Tomar El Mejor Café No El Mismo Que Todos Toman Perfección Nuevo Café Cora Es Tiempo De Tomar Otro Café Bueno Ya estamos De regreso Ya estamos De regreso En su espacio Análisis En pantalla Por Telecable Compostela Canal 3 Gracias A Agua Buena A Cofeproca Tu mano Amiga Cofeproca Tu mano Amiga Funeraria Nueva Luz Nicolás Mañón Casi Casi Esquina 16 de Agosto En Azo De Compostela Pero damos servicio Para el mundo Funeraria Nueva Luz Se celebraron Las elecciones En Venezuela Y decimos que celebraron Porque ellos tenían su fecha De celebrar Las elecciones En Venezuela Las elecciones Para elegir El presidente De ese lugar Pero Las cosas En Venezuela Están Color De hormiga Se está hablando De fraude Se está hablando De muchas cosas Que siempre se ven En los escenarios Políticos Dicen Tras batidores De que El presidente Actual Maduro Hizo fraude Que quiere quedarse En la presidencia De Venezuela Los venezolanos Que están tirados A la calle Los venezolanos Que viven En la República Dominicana También Se sienten Desfraudados Y un sinnúmero De cosas Más Venezuela Ha venido Arrastrando Muchas dificultades En los últimos Años Siendo Venezuela Un país Millonario Porque tienen Lo que es El oro negro Que es el petróleo Tienen mucho hierro Y un sinnúmero De cosas más Pero en Venezuela Se está viviendo Una vida Muy crítica Con la situación Económica Todo está caro Una ola De violencia Y el venezolano No está viviendo Bien Por eso Tienen que emigrar Salir fuera De ese país Buscar Vida Y una de las fuentes Que tienen ellos Para emigrar Nosotros Nos vamos a mencionar Ahí Que es República Dominicana Entre otros países más Pero aquí Hay muchos Venezolanos Viviendo Fruto a la situación Que se está viviendo En Venezuela Ahora más Con esta Supuesta Entre comillas Lesiones Ahora Maduro Aparece Porque están pidiendo Las actas Ahora Maduro Aparece Supuestamente Con actas Que no son Que no son Las legales No son Las reales Que son falsificadas Vuelvo y reitero Supuestamente Porque nosotros No estamos En Venezuela Simplemente Escuchamos Tras batidores Lo que hay Así Así un país No puede avanzar Cuando hay Un caudillo Y ninguna parte Del mundo Puede haber avances Cuando se hable De un caudillo Los caudillos Son aquellos Que cuando toman Algo No lo quieren Soltar Y todavía Tienen que soltarlo Hay que sacarlo De otra forma Ustedes saben Cómo que finalizan Esos caudillos Y Venezuela Está de pie Primera vez La historia Si lamentas No me falla Que veo Una Venezuela Decidida A lo que quiera El otro Están en la calle Pidiendo reclamos Y el pueblo Tiene razón Porque el pueblo Fue a votar En grandes cantidades Para que Maduro No continúe En el frente De ese país Pero al final De la jornada Ustedes tienen que saber Que los pueblos Son los que deciden Los que quitan Y ponen Y si el pueblo Votó en contra De Maduro Maduro Lo que tiene que hacer Es entregar Y si él Por lo menos Tiene Problemas Él y su familia Negociar Con la otra parte Que todo se puede En la vida Lo único que hay que hablar Y así Sale él Del gobierno Su familia Que la proteja Que no Quedan presos Porque hay mucha gente Que tú lo oyes Hablando Muchas cosas Pero cuando le hablan De que van Tras las rejas Inmediatamente Se enferman Porque lo que pasa Aquí también En este país Que se enferman Así lo hacen También en otro País del mundo Y Venezuela Nosotros Los dominicanos Y dominicanas Les agradecemos Mucho a Venezuela Porque este país En una ocasión Tuvimos que Ir a Venezuela A trabajar A buscar el peso Para la familia Porque este país En una ocasión Se puso La vida De uno Muy difícil Y tuvimos que emigrar Allá a Venezuela Y el venezolano Nos dio buen trato A nosotros Por eso es que Ustedes ven Que tanto Venezuela Como República Dominicana Nuestro país Se llevan muy bien Porque el venezolano No ha dado Buen trato A nosotros Y nosotros Ahora le estamos Devolviendo El trato Que Venezuela Nos dio a nosotros En esa ocasión Nosotros esperamos De que esa situación En Venezuela Trate de resolverse Lo más pronto posible No quiero abundar Mucho en ese tema Porque es un tema Que puede irse Más allá De lo que uno espera Y comenzar a hablar Para la normalidad Porque se requiere Lo más pronto posible Un arreglo Entre los venezolanos Que están ahora mismo En una situación caótica Ahí se está pasando Ahí se está pasando Ahí se está pasando hambre Ahí no hay trabajo Hay problemas Hay problemas de alimentación Hay problemas de muchas Muchas cosas Y uno cuando habla De Venezuela Uno está hablando De un país Que era muy difícil Encontrar En cualquier parte Del mundo Un venezolano Porque el venezolano No migra El venezolano Se queda en su país Pero ahora Han tenido que salir Por obligación Han tenido que abandonar Su país Hay muchos venezolanos Que tenían ya Su maleta preparada Para regresar A su país De nuevo Ahora Con este asunto Con este tranque Que hay Van a tener que quedarse Donde están Es muy lamentable Nosotros nos conectamos Con el señor director Como siempre Tratando de Preguntar Que tiempo nos queda Del programa Porque este programa Yo quiero que ustedes entiendan Y comprendan Que este programa Es en vivo Este programa No es grabado Este programa Lo hacemos en vivo Esto es en vivo Señor director ¿Qué tiempo nos queda? Ok Gracias hermano Miren Ya estamos casi Arribando Al final Del programa Yo quisiera Decir lo siguiente Se están haciendo Muchos cambios En lo que es El sistema Del gobierno Han salido Muchos decretos Ya vamos a tener O ya tenemos Cambio Cambio En interés Policía Cambio También En 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 Foresta O sea Medio Ambiente Y otros cambios Más que se están dando Hay muchos Nombramientos O decretos Que están En las mesas Del presidente Mi compadre Luis Abinader Que en cualquier momento Seguirán Saliendo Pero hay un Pequeño Tranque Un pequeñito Tranque Entre Hipólito Y Luis Abinader Porque Hipólito Quiere más De lo que se le está Dando Hipólito Quiere Medio Gobierno Entonces Lo que apoyaron A Luis A mantenerse Ahí como Presidente Esos partidos Emergentes Esos partidos Que hacen Alianzas Que le va A tocar Entonces Eso es lo que Ha provocado Que los Decretos Que tiene El presidente En la mesa No han podido Salir Como el país Lo está esperando Aquí se necesita Cambio Y que vengan Nuevas autoridades Y que vengan Por lo menos Personas Que vayan A ayudar Al presidente Luis Abinader Que nosotros Reconocemos De que Luis Está trabajando Para fortalecer La paz Y la tranquilidad De República Dominicana Pero hay algunos Funcionarios Que no copian El presidente Que creen Que son ellos Los presidentes Y aquí Solamente Hay un solo Presidente Que es Luis Abinader Mi compadre Es el único Con eso No inventen Así que Nosotros Le soltamos A Hipólito Mejía Que por Por el amor De Dios Que no Haga tranque Como está Haciendo Y que Deje que El presidente Siga Filmando Más Decreto Porque hay Mucha gente Que está en el banco Duraron cuatro años Sentado Es bueno Que ahora Coman Y que Vayan A buenos Departamentos Nosotros Por el día De hoy Felicemente Llegamos A la parte Final De otro Espacio Más De la serie Análisis En pantalla Por Telecable Compostela El próximo Sábado Cuando Su reloj Marque Once De la mañana Estaríamos De vuelta Con ustedes Siempre Y cuando Dios Lo permita El lunes Con el favor De Dios Estaríamos En la estación Radial Expreso 104.7 FM En Asua Usted Busca En la página Expreso 104.7 Y ahí En su celular Usted va a escuchar Exectación Radial Estamos ahí De cinco a seis De lunes a viernes Es un equipo Ahí está Denia Gramonte José Patricio Michael Núñez Y es tu humilde Servidor Arce Silverio O sea que son Cuatro voces Que tenemos ahí A ustedes gracias Por la sintonía Yo soy Arce Silverio El próximo sábado Con el favor de Dios Estaremos con ustedes Muy buenas Amigos El próximo sábado El próximo sábado